Los pasajeros de los buses son bajados para permitir el ingreso de personal de la Policía Nacional. Los maleteros de los vehículos son revisados, al igual que los camiones de empresas privadas y hasta los vehículos gubernamentales. Conductores y acompañantes son verificados. Todo forma parte del operativo para dar con la recaptura de Gilberto Ventura Ceballos, profugo del centro penitenciario La Nueva Joya. Todos los días, 45 minutos en esta vaina. No podemos dar con esto, ¿de cuánto vamos a dar con esta lucha? ¿De cuánto tiempo le toma de repente? Imagínense, va más de media hora. Más de media hora con esta golazoma ahí. Acabe de conseguir trabajo. Así como llegando a todos los días, lo van a botar. Eso no se pasa, no podemos seguir con esto. ¿Puede? ¿Hasta cuándo vamos a dar con esta lucha? Mira, este tranque, ¿hasta dónde está? Está por allá, llegando a La Joya. De La Joya. Para los residentes de Panamá Este, los operativos se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Todos los días. Todos los días. ¿Y quiénes son los culpables? Estamos a las 8 de la mañana, ya son 8 y media y estamos todos aquí. Entramos a las 8 de la mañana al trabajo y mire la hora que es. No es justo, todos los días. Todos los días no es justo. Todos los días lo mismo, hasta cuándo con esta payasada. Este es un show que están haciendo. Ya este man no está aquí. Nosotros no llamamos este man aquí. Todos los días estamos llegando tarde al trabajo por este operativo. ¿Hasta cuándo? Para mí, esto es algo que está fuera de orden, porque lamentablemente ese ciudadano ya no está aquí en nuestro país. Ellos saben bien, las unidades de policía saben bien, que ese señor salió con ayuda de algunos de las unidades. Así que, si esas unidades lo ayudaron a salir, él no está aquí en nuestro país. Hay quienes ven la estrategia como positiva y piden continúen con la operación hasta dar con la captura del hombre más buscado de Panamá. 40 minutos en el tranque. Pero esto es justo y necesario. Es una buena labor la que está haciendo la policía y esperemos que ven pronto con la captura del señor Ventura. ¿Usted no está molesto por esto? No estoy molesto, pero sí incomodo un poquito por el tiempo. Me gustaría que lo recapturaran, pero esto está muy cansón. Johnny Rangel, de la Policía Nacional, pidió apoyo a la población panameña. Además, nos habló de la estrategia 7x7. Siete policías revisando siete autos a la vez para agilizar las largas filas de vehículos. Bien, la Policía Nacional continúa con los dispositivos de seguridad aquí en el sector este de la provincia. Nuevamente, le pedimos disculpas a toda la ciudadanía. En estos momentos, tenemos de seis a siete unidades desplazadas verificando siete vehículos a la vez con la finalidad de causar los menores inconvenientes posibles a los ciudadanos. Le pedimos, por favor, un poco de paciencia, un poco de tolerancia. Con el personal que contamos en estos puntos de control, estamos tratando de agilizar la fluidez vehicular para evitar así tener tanto retraso en la llegada a sus trabajos o a sus residencias. En su fuga anterior, Gilberto Ventura Ceballos, el dominicano condenado por el secuestro y asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera, no solo logró burlar la seguridad de un centro penitenciario en Panamá, también pasó la frontera. Se estableció en Costa Rica. Se cortó las yemas de los dedos, borrándose las huellas dactilares. Se cambió el color de cabello. Se ganó la confianza de varias personas. Se trasladaba de un lugar a otro con documentos falsos. El perfil de un hombre frío, calculador y peligroso. Evadió el centro penitenciario La Nueva Joya el lunes 2 de febrero de 2020 a las 10 y 30 de la noche, según las autoridades. Todo quedó grabado en una cámara de seguridad que no ha sido mostrada. El martes 3 de febrero a las 7 y 32 de la mañana, nueve horas después de su fuga, se dio la voz de alerta. Ventura continúa prófugo de la justicia panameña. Los operativos han aumentado. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.